Se denomina tamperín al trucaje de bicicletas eléctricas, una práctica castigada por la ley y frente a las que se han unido los diferentes fabricantes europeos, entre otros. Recordemos que la normativa europea define a las bicicletas eléctricas como vehículos de dos ruedas de pedaleo asistido, con una potencia igual o inferior a 250 vatios, que no pueden sobrepasar la velocidad de 25 km hora. Por encima de esta potencia o de esta velocidad pasan a ser consideradas directamente como ciclomotores y su uso exige la obtención de una licencia específica de conducción. También un seguro y los vehículos deben ser matriculados y someterse a normas de circulación más estrictas, no pudiendo, por ejemplo, utilizar el carril bici. El tamperín empieza a ser una práctica muy extendida en las ciudades españolas y es por ello que los fabricantes europeos, en el marco de la Confederación de la Industria Europea de la Bicicleta, han decidido poner en marcha una iniciativa que ponga freno al engaño. Es por ello que se comprometen a endurecer las medidas técnicas de sus e-bikes para que, de este modo, resulte más complicado trucarlas. Una iniciativa que firman 15 asociaciones nacionales de la industria de la bicicleta y 68 empresas. Entre ellas se incluyen los principales fabricantes y suministradores. ¡Gracias!